Y por estos días que Bogotá es el epicentro de la moda Kleiner Cabadías, una diseñadora chocohana víctima de la violencia, se está robando todas las miradas con su colección Memoria de Campo. Kleiner Cabadías es una apasionada por los celares y la confección desde sus 15 años, cuando tuvo que salir desplazada de su natal Bojayá en el Chocó por causas del conflicto armado. En el 2005 se constituyó como una empresaria de la moda y hoy lanza su colección Memoria de Campo. Por tanta contaminación, pues no tienen ustedes la dicha que tenemos nosotros en el Chocó, que respiramos un aire puro. Entonces es compartir todo lo que tenemos allá y traer eso de ustedes los citadinos. Es la segunda vez que esta emprendedora presenta sus diseños en el país y en esta ocasión lo hizo con el apoyo del Buró de Convenciones de Bogotá y la Unidad de Víctimas. La oportunidad que le dieron le permitió pensarse ya no como víctima, sino como una mujer emprendedora, una mujer empresaria. En mi mente siempre está el éxito, el emprendimiento, el ser exitoso. El proceso de confección ha sido una buena práctica de inclusión e integración entre las víctimas. Actualmente Kleiner es la invitada especial a Milán, donde próximamente expondrá sus diseños.